Información de último momento, tiroteo en Francia, al menos dos policías murieron, aunque algunos medios se están hablando de tres víctimas fatales en este tiroteo registrado en la noche de este jueves en la concurrida avenida de los Campos Selicios en París. La zona fue inmediatamente evacuada y bloqueada por las fuerzas de seguridad. La policía confirmó que el presunto agresor fue neutralizado. Algunos testigos también aseguraron haber escuchado tiros de Kalashnikov, un arma de origen ruso, repetimos tiroteo en París, dos policías muertos.